Este año parece que, mira, si el año entra, muchachos, como el 23, nos vamos a quemar. El calor que comenzó este año, en estos tres meses, tuvimos un respiro, ¿verdad?, en Navidad. Hay que ponerle atención a las altas temperaturas. Por cierto, todavía la Junta Central Electoral no ha entregado los fondos a los partidos políticos de cara a las elecciones del 19 de mayo. ¿No ha llegado todavía? No ha llegado. Los partidos, todos, ningunos, han recibido los fondos que ya por ley viene entregando el Estado Dominicano para el montaje de las elecciones conforme a la ley de financiamiento de partidos y movimientos políticos. Esto tiene cocorícamo. Que, a menos de dos meses, las organizaciones políticas no hayan recibido los recursos, eso llama suspicacia. Funcionarios del gobierno habían prometido que esta semana iban a desembolsar los fondos a la Junta Central Electoral para que esta, a tu vez, haga la redistribución conforme a la ley. Perdóname, corrígeme, ¿el presidente lo anunció también? Todos, todos dicen paliza y todo lo que sí, eso era cuestión de horas, pero nada. Nananina. Atención al que titula, nananina. Todavía nada. ¿Estará planificando un amarre por ahí? Bueno, eso perjudica porque retrasa las actividades de cualquier índole. Llevan un gasto. Usted va a mover una orquesta de un pueblo a otro y eso lleva una logística. Yo oigo gente hablando de los partidos, precisamente la ley de financiamiento de partidos para evitar que lleguen fondos extraños, sobre todo del narcotráfico, en la actividad política. Esa fue una ley, ¿verdad?, ideada por José Francisco Peña Gómez en el año 97. Y se logró entonces que el 0.5% se le apartara a los partidos para sus actividades. Así es que el gobierno tiene que desembolsar lo más rápido posible los fondos a sus partidos para las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República. Esperamos que, terminando este comentario, me den la información de que ya liberaron los fondos a los partidos políticos que están reconocidos ante la Junta Central Electoral. Bueno, desde ayer hay un gran revuelo en la República Dominicana por una carta que, alegadamente, había enviado a un periódico de la ciudad de Miami, el periódico El Nuevo Herald, atribuida al senador Delias Viña por el Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo. Pero, en esa carta que se coló en los medios de comunicación, el legislador le solicita una entrevista a la encargada de ese periódico, Sira Blaine. Y entonces, en la cita, de acuerdo a esa carta que nos llegó, el legislador pretende que ser entrevistado para tocar temas de supuestas violaciones a los derechos humanos en territorio dominicano en perjuicio de los inmigrantes indocumentados de origen haitiano, como lo señaló recientemente, Amnistía Internacional a través de una carta abierta dirigida al gobierno. Lorenzo prometió que abrirá una investigación de esto, porque ahora el senador niega. Yo no creo que él se atreva, ni cualquier legislador, ni cualquier dominicano, a pedirle a ningún medio extranjero y nacional que cuestione la política migratoria del gobierno dominicano. Yo he dicho que el problema haitiano no es un problema político. Ese tema no se puede politizar porque esto implica varias cosas, entre ellas la soberanía de la República Dominicana. Eso es un tema muy serio, Michael Miguel Orguín. Total. Y no podemos politizarlo. No hay manera de justificar ese tipo de actitud. El tema haitiano es un tema de nación. No, claro. Cualquiera que haga eso es una traición a la patria. Johnny, pero yo siento, es verdad lo que tú dices, que no se puede politizar. Son los mismos periodistas, o no todos, porque tú no lo estás haciendo, que lo están politizando, poniendo la responsabilidad de que fueron las personas de la Alianza Rescate del Revés, como que hicieron esta carta. La carta, yo espero que el senador de Elías Piña, en las próximas horas, está retornando al país, porque ellos están denunciando ante la OEA lo que pasó en las elecciones. Pero yo espero que el senador de Elías Piña haga una rueda de prensa y aclare si esa es su firma de esa carta. Y si la es, ¿cómo va a quedar él? Bueno, si es su firma, él o cualquiera que haya hecho esa carta es un traidor a la patria. Es una traición a la patria. Por eso creo que me resisto a creer que el senador de Elías Piña, de una provincia despauperada y fronteriza con Haití, se haya prestado a eso. Yo lo voy a dudar. Sin embargo, es a él que le corresponde hacer las aclaraciones del lugar, porque es a él que se le atribuye esa carta. Y como yo no estaba ahí, ni ninguno de nosotros estábamos ahí, lo que debemos esperar es que se aclare esto. Aquí hay mucha gente que ha querido tomar el tema haitiano como por sacar ventaja política. El primero fue Abel Martínez. Reculó y echó para atrás. Y el presidente de la República, en su condición de presidente, ha tenido que cambiar la actitud del Estado Dominicano frente a Haití. Desafío del Canal, la entrada indiscriminada de indocumentados, y el gobierno no puede, el Estado Dominicano no puede soportar eso. Yo le he dicho que a este gobierno le falta todavía una política diplomática más agresiva. Y le voy a decir una cosa, todo se está dando lo que he venido diciendo. Es hasta el 23 los vuelos para Haití. Están llegando cuatro vuelos diarios que están sacando a todos los extranjeros. ¿Por qué? Porque viene una acción dura en Haití. Viene una respuesta dura y quieren hacerla sin la presencia ahí de los extranjeros que son diplomáticos. Pero, oigan bien, atención, pueblo dominicano, el último vuelo está pautado para el 23 de este mes de abril. En consecuencia del 24 para allá, después que todos los extranjeros estén, que yo espero que los dominicanos todos estén aquí, porque todo Chile, Canadá, México, todos han cerrado sus embajadas en Haití. Yo no quiero pensar que la embajada dominicana esté abierta y que los consulados están abiertos porque las visas están suspendidas. Eso es bastante grave y por eso digo que ya la situación haitiana, creo que ya hay cosa de día, porque el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo dos millones de dólares por el jefe de la banda de Lomasú que secuestró a los 17 misioneros norteamericanos allí. Le van a entrar a Haití. Nosotros tenemos que estar preparados para evitar la avalancha que va a huir de allí, que incluso nada tiene que ver. Con ese conflicto, exactamente. Bueno, el cercadense, porque averigüé los apellidos, Víctor Martínez Encarnación Montero, admitió, él era exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisoradores del Estado durante el gobierno de Danilo Medina, que recibió 35 millones de pesos para financiar a los candidatos en la región sur de ese partido. Él lo que dijo fue en audiencia. Él es parte de la operación Antipulpo que se tiene como principal cabeza Alexis Medina. Vamos a ver, ya con él van cerca de 30 testigos que se declaran culpables. Ojalá y que podamos ver un juicio de fondo de ese caso para que todo se quede claro. Una situación bastante incómoda. Yo estuve por el cercado, pregunté por una edificación y alguien me dijo que era de él. En los pueblos es fácil el que está en cualquier cosa buena y mala. En los pueblos se sabe quién se sacó el loto, quién viajó al exterior, quién mudó tres mujeres. En los pueblos se sabe todo con quién tiene amor de fulano, porque en los pueblos chiquitos es infierno grande. Yo llegué y cerca de mi, porque la primer casa de sin del cercado la hice a mi abuelo, la casa roja frente al liceo. Y esa margen entera era de mi abuelo, Clemente. Entonces yo ahí hice dos cursos de primaria en la escuela Caonabo. Nos sacaban los viernes a la escuela, ahí arriba, al lado de la bomba de Molina, que era incluso primo de mi abuela, Lucía. Entonces ahí nos sorprendió. Este caso, cada día el Ministerio Público logra acuerdos importantes. Acuerdos, mira, Michael, te van a tocar 10 años. Si tú cooperas, son 5 de 5 con 2 que tú vas a gastar suelto. Le han puesto la bola en la calle y por eso este caso. Bueno, en San Juan de la Maguana me quedo ahí. El Ministerio de Agricultura entregó 200 millones de pesos a los productores de habichuelas que fueron afectados por el CRIS, que es un insecto que afectó las plantaciones agrícolas, sobre todo la siembra de habichuelas. ¿Qué es lo que pasa? San Juan produce, el Valle de San Juan, el 60% de las plantas de habichuelas del país y el 40% del consumo nacional de habichuelas. Por tanto, es el pueblo de las habichuelas. Vamos a decir en otro caso, le va a gustar al pueblo de los granos. El granero del sur. Porque produce habichuelas negras, habichuelas rojas y habichuelas blancas. Tú sabes, Johnny, que a mí cuando leí esa noticia me dio mucha satisfacción porque como sanjuanera tengo el conocimiento de que este gremio no era tan apoyado en otros gobiernos anteriores. Y creo que, Luisa Binader, en este caso hay que, como dicen coloquialmente, en la calle, en los barrios, hay que dársela, de verdad. Además, están actuando como actúan los norteamericanos, que protegen a sus productores. Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura. Pegano, Limber Cruz. Claro, acudió al lugar y entregó 1.700 cheques a los productores de habichuelas del Valle de San Juan. Importantísimo, ahí estaban todos los líderes agrícolas. Y esto es importante porque, señores, este año aquí, gracias a que había reservas, mira cómo estaban los productores. Claro, un gobierno donde tú pierdes tu cosecha y el gobierno te va a auxiliar, yo creo que esa es la mejor política agropecuaria que se puede usar. Porque los agricultores están en defensa de dos cosas. De la naturaleza y de las plagas, lo que afecta el café, las rollas. Muchachos, no lo cojan para comprar jipetas, inviértanlo en los sembrados. No, hombre, no, eso para invertirlo. No, hombre, esos campesinos se dedican a su siembra, ellos viven de eso. Él sabe de eso porque él es un agitador de los campesinos. Claro. Él se va a cualquier campo a agitar los campesinos. ¿A agitar los campesinos? Sí, él es el promotor de las invasiones de tierra y todo eso de los agricultores. Miren, un precedente en la Judicatura Dominicana. En la tercera sala de la Corte de Apelación de Casación de la Suprema Corte de Justicia condenó al pago de 10 millones de pesos al hospital Ney Arias Lora. ¿Por qué? Bueno, llevaron un paciente, el paciente cogió una bacteria y hubo que amputarle una pierna. Y entonces, llevaron el caso a los tribunales y ahora los tribunales fallaron a favor de una indemnización que tiene que pagarle el hospital traumatológico Ney Arias Lora al paciente Félix Julián Encarnación. Eso aquí, eso aquí no es muy común, pero también ahí acaba de morir otra muchacha ahora. No en ese hospital, en una clínica de estética, por otra intervención de aquellas. Miren, las intervenciones quirúrgicas son muy delicadas. No solamente porque te puede dar un infarto. Hay una serie de exámenes y estudios que hay que hacerte primero a meterte un quirófano. ¿Eh, saben qué? Todos los días hay que higienizar las salas de cirugía de cualquier centro médico. Porque hasta una bacteria que tú cojas ahí, te fuiste. Es igual que el área neonatal, donde nacen los bebés. Por eso, esta sentencia es saludada por la mayoría del pueblo dominicano. Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez acudieron y presentaron sus propuestas al empresariado. El presidente de la República, quien a su vez es candidato a la repostulación para domingo 19 de mayo, dice que si él gana las elecciones, al otro día está visitando a los líderes de oposición para hacer un gran acuerdo nacional después de las elecciones y que incluso va a plantear una reforma constitucional sin reelección. No se va a tocar, dice el presidente Abinader, que no se va a tocar la reelección. No, claro que no, claro. Bueno, se puede tocar la constitución, pero sin tocar el tema de dos periodos. No, eso sí. No. Pero hay que hacerlo porque hay una serie de leyes que chocan con la constitución. Hay una serie de leyes que chocan con la constitución. Y la constitución es clara que dice, toda ley, resolución, ordenanza, acuerdo que choque con la constitución y su facto es inconstitucional. Entonces, esas leyes, incluido la ley de seguridad social, hay que reformarla. Primero, no se ha estudiado nunca después de más de 20 años que la ley dice que en 20 años. Hay una serie de leyes como la ley de importación de vehículos. Presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la ley de electricidad? Hay una serie de leyes que evidentemente... Reforma a la policía, urgente. ¿Cuál? Reforma a la policía nacional. Para mí eso es simplemente un discurso político, un discurso político presidencial para sus votos. No, pero cualquiera que gane, aquí se necesita un acuerdo nacional. ¿Un acuerdo de qué? Bueno, que se le dé continuidad al Estado. Un gobierno que está terminando, comenzó un metro, comenzó el otro gobierno, tiene que terminarlo. Aquí lo que hay que crear es la cultura de la continuidad del Estado. Una y dos, hay que crear una ley para darle mantenimiento a las obras públicas. Señores, aquí un acueducto se daña porque faltan dos mangueras y no se pueden comprar. Aquí hay una falta de institucionalidad, que no es de este gobierno, eso se viene arrastrando hace mucho tiempo. Por tanto, se necesita un gran acuerdo nacional donde participa toda la fuerza política sin incluir a los partidos minoritarios. Porque es otra cosa, se juntan los cuatro, hay 30 partidos y dejan encharcados a los llamados partidos emergentes y minoritarios. Es una actitud excluyente. Incluso en los debates que se están planteando, hay que incluir a los candidatos de los partidos pequeños. Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en De Extremo a Extremo en este jueves. Gracias, Johnny. Tenemos un súper contenido hoy en el líder de toda la televisión nacional. El segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Ortoimplante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago. Ortoimplante, hacemos que sonrías más.